Aris no bromeaba con lo del monstruo 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 A pesar de los horrores, estoy contenta. Me siento cuerda. Y si no lo estoy, me encanta. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Dylan, hablar con él. Ojalá pudieras contarme lo que sabes, explicármelo todo. Quédate conmigo, ¿vale? Necesito un amigo. Informe de situación general. ¿Qué entremos en los registros de Darling? Si se entera, nos crucifica. ¿Quién se cree que es para autorizar semejante invasión de privacidad? ¿Verdad que Darling esconde algo? Estoy de acuerdo. Solo con los Are está claro que sabía más de lo que contó. Muy buenas. Gracias por ver el video.